Hola, bienvenidos a su primer programa del magazine universitario Vive Bienestar, donde brindaremos valiosa información del día a día a nuestra comunidad universitaria y público en general. En Vive Bienestar hablaremos temas relacionados a la salud física, mental, entre otros a cargo de los especialistas de la institución y continuaremos con nuestra ya conocida secuencia activa en casa con la UNAB. Iniciamos este primer programa entrevistando a la ingeniera Fanny Jaime Sánchez, jefa de la unidad de bienestar universitario de la UNAB, donde hablaremos un poco sobre las novedades de este 2021 que trae para nuestra comunidad universitaria. Bienvenida ingeniera, coméntenos cómo ha venido trabajando la unidad a la que usted representa y qué novedades hay para este 2021. Hola Nancy, un saludo a toda la comunidad universitaria y público en general. Bueno, en primer lugar es importante resaltar las gestiones presupuestarias que han realizado nuestras autoridades y equipo de gestión para garantizar los servicios de deporte, servicio de psicopedagogía, servicio social y servicio de salud en este año 2021 e indicarles que vamos a seguir con el trabajo arduo y preocupados siempre por el bienestar de ustedes. Continúan trabajando de manera presencial y también brindando los servicios a los estudiantes de manera virtual, de manera online. Debemos rescatar que en este contexto de la virtualidad también nos hemos ido adaptando e hemos ido incorporando nuevas actividades para este 2021 y se vienen grandes novedades. Específicamente, ¿qué actividades o qué novedades tendremos para este 2021? Bueno, en lo que respecta al servicio de deporte y recreación, para este 2021 vamos a incorporar lo que vienen a ser los juegos online. una manera de poder integrarnos todos como comunidad universitaria y participar, ¿no? Ya que nos hemos visto alejados, vamos a decir, no podemos interactuar, pero hemos visto la forma de poder reunirnos todos en estas actividades. también, dentro de los talleres que hemos desarrollado como actividades extracurriculares, estamos incorporando la disciplina de Karate, así que aprovecho para poder invitarlos a que puedan inscribirse en estos talleres, que estamos aperturando y puedan participar, ¿no? Estamos afiliados a lo que es la Federación Universitaria, el deporte, y a través de estas disciplinas vamos a poder participar también con otras universidades. En lo que respecta al servicio de psicología, todos los martes estamos a través del Facebook Live brindando las charlas a la comunidad universitaria, a los estudiantes, y los invito a que puedan conectarse. También por el área de servicio social estamos con los cuentos cortos y poemas para el día de la amistad y el día de la primavera. Así que los invito a que puedan preparar e ir preparando ya sus cuentos y puedan concursar. Para las atenciones con el servicio de salud, ustedes pueden llamar de manera directa a los números que estamos proporcionando o registrar un correo electrónico, si quieren reservar alguna cita en un horario especial, y las especialistas van a estar atendiendolos gustosamente. Para recordarles a nuestra comunidad universitaria y público en general que la página de Bienestar Universitario la pueden ubicar en Facebook como Bienestar Universitario UNAP. Continuamos con la secuencia activa en casa con la UNAP, con el responsable del servicio de deporte y recreación, el licenciado David Asensio Dextre, quien nos brindará una importante entrevista para luego seguir con una rutina de ejercicios. Buen día licenciado, coméntenos por qué es importante realizar una rutina de ejercicios en estos momentos. Bien, un saludo a toda la comunidad universitaria y público en general. Los ejercicios es importante porque nos va a ayudar a mantener estilo de vida saludable, como también controlar el estrés muscular y evitar la tensión. Asimismo, los ejercicios nos van a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico, como también evitar la depresión. Y estos ejercicios los podemos practicar en nuestros espacios laborales, en casa y en nuestros espacios académicos. Muy interesante licenciado. Y coméntenos, en este contexto, ¿qué tiempo usted recomienda que los alumnos y nuestro personal administrativo y el público en general tienen que realizar? La recomendación de estos ejercicios es de 10 a 15 minutos. Es importante realizarlo entre una a dos veces al día. Ahora, explíquenos sobre los talleres que la UNAB ha implementado para los estudiantes. Sí, es bien cierto. Continuamos implementando los talleres de Funcional Training y Full Body, como también el taller de Karate. Entonces, vamos en ese camino. Licenciado, para que los alumnos se centren un poquito, explíquenos cuál es la diferencia entre Full Body y Funcional Training. La diferencia que hay entre el Funcional Body es que esta disciplina nos ayuda a trabajar la parte aeróbica, a través de la música. Y a diferencia del Funcional Training, es un trabajo ya con elementos, como mancuernas, step y entre otros materiales. Muy bien, licenciado. Coméntanos ahora, ¿qué novedades trae esta secuencia para el 2021 y qué rutinas nos va a realizar el día de hoy? Sí, para esta temporada vamos a implementar, en este caso, con docentes invitados a estos talleres, en la cual vamos a tener secuencias de baile, secuencias de aeróbicos y rutinas también de pausas activas. Muy bien, licenciado. Bien, continuamos con la pausa activa. Empezamos desde la cabeza hacia los pies, realizando movimientos articulares. Perfecto. Vamos con el siguiente movimiento, llevando la cabeza hacia arriba y hacia el pecho. Excelente. Todos estos movimientos los podemos hacer entre 5 a 10 segundos. ¿Sí? Continuamos con los movimientos articulares de los hombros. Excelente. Hacia adelante y ahora hacia atrás. Perfecto. Toda esta gama de movimientos nos va a ayudar a mantener un estilo de vida saludable. Continuamos ahora, llevando los brazos hacia adelante. Realizamos movimientos articulares de la muñeca. Eso, hacia afuera. Ahora, hacia adentro. Perfecto. Quitamos esa tensión también de los dedos. Empezando con el dedo meñique, dedo anular, dedo medio, dedo índice y dedo pulgar. Lo realizamos también con la mano izquierda. Excelente. Quitamos toda esa tensión de nuestros músculos de la mano. Perfecto. Ahora pasamos al siguiente movimiento corporal. Trabajo de las caderas hacia los lados. Izquierda a derecha. Excelente. Eso. Quitamos también a continuación esa tensión de los lumbares, llevando las manos hacia la altura de la altura. Y realizamos estas flexiones hacia adelante y a su posición inicial. Excelente. Volvemos. Siguiente movimiento. Realizamos flexiones de piernas. Eso. Adelante. Flexión. Y externo. Perfecto. Eso. Ahora, movimientos articulares de los tobillos. ¿Sí? Excelente. Tobillo izquierdo hacia adentro. Y ahora lo llevamos hacia afuera. Excelente. Continuamos con los movimientos articulares de los tobillos. Tobillo del lado derecho. Hacia adentro. Cambiamos de lado. Hacia afuera. Perfecto. Bien. Vamos a combinar también lo que vienen a ser los trotes sobre nuestros lugares, que también lo podemos realizar entre de dos a tres minutos. Trotos, ¿sí? De trotos continuos, como también desplazamientos laterales. Excelente. Y como también algunos trabajos de zancadas, que lo podemos realizar. Y esos trabajos, pues, nos van a ayudar a mantener un estilo de vida saludable, como también fortalecer todo nuestro sistema corporal. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!